www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Quiero más de ti, te puedes despedir del universo Dibújate por favor, escucha mi dolor Dibújate por favor, escucha mi dolor Y tú te vas, no vuelvas más Dibújate por favor, escucha mi dolor Dibújate por favor, escucha mi dolor Dibújate por favor, escucha mi dolor Y tu me piel no se todo Dibújate por favor, escucha mi dolor Dibújate por favor Gracias cada vez que tú te vas No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más